Pero ella quiso asegurar, ahí la vemos, ahí la vemos, entre la China, que va por delante, que buena estampa, sí señor, Nuria. Campeona paralímpica por España, Nuria Marquez Soto. Bravo, bravo Nuria. Campeona paralímpica, Nuria que sube a lo más alto del cajón. Seguro que no va a ser la última vez que vamos a ver esto. No, yo creo que todavía a Nuria le queda la medalla de oro de Nuria Marquez. No, yo creo que todavía a Nuria Marquez. Que bonito suena, que bonito suena. La alegría de esa merecidida.